Bueno en el día de hoy chicos vamos con un nuevo vídeo y esta vez porque bueno me han pasado muchísimas gracias como siempre a todos una noticia del portal Hammer News que es afín al West Ham United de la liga inglesa de la Premier League que hablan de que están muy interesados el club por Piero hincapié vamos a leer el artículo paso a paso con calma vamos a analizarlo y también daremos una opinión sobre bueno la veracidad de cuánta verdad pueda haber en ello y si sería bueno o no esta opción para hincapié les dejaré si puedo el artículo en la cajita de la descripción en la cajita de los comentarios en la descripción del vídeo así que vamos con ello lo escribe Antonio Martín West Ham le dio un gran impulso bueno antes de empezar perdón decir que está en inglés y bueno el traductor de google por si ven que algunas frases no son exactamente muy precisas con el español no bueno ya saben cómo va un poco el tema del traductor vamos con ello West Ham le dio un gran impulso a Piero hincapié ya que el mejor defensor joven de Sudamérica podría estar en juego en enero West Ham United bien podría tener la posibilidad de fichar a Piero hincapié procedente del Bayer Leverkusen en el mes de enero Piero hincapié es uno de los mejores defensores centrales jóvenes del planeta y ha sido perseguido por el West Ham desde hace ya un tiempo hacia el final de la ventana de transferencia de verano se afirmó que podríamos vencer a Liverpool en su firma fútbol transfer también sugirió que Tim Steyten es un gran admirador de hincapié por lo que no sería ninguna sorpresa si el alemán vuelva a ser su magia en el mercado de fichajes el jefe de los hammers David Moyes David Moyes definitivamente necesita fichar un nuevo defensor central con Angelo Ogbogna a punto de cumplir los 36 años antes del final de la temporada Kurzuma que continúa luchando contra las lesiones y el jurado aparentemente todavía no decide sobre Nayef Agaguer después de una sucesión de altos cargos errores de perfil qué gran fichaje sería el del Leverkusen de 21 años para el West Ham y ahora parece que podríamos tener una buena oportunidad de ficharlo si hacemos una oferta por sus servicios el West Ham debe fichar a Piero Incapié según el reportero de Sky Alemania Florian Plettenberg el defensa de 21 años quiere dejar el Leverkusen debido a la falta de acción del primer equipo esta temporada se sugiere que Liverpool está siguiendo su situación pero aún no ha hecho una oferta por él así que la puerta está abierta de par en par para que el West Ham haga nuestro movimiento los hammers no pueden permitirse el lujo de perderse esta oportunidad Incapié es un joven defensor de élite y sería absolutamente brillante para nosotros el niño prodigio ha sido apodado como el mejor defensor joven de toda Sudamérica según el portal Gold y es fácil ver el por qué el central de profesión pero también puede actuar como lateral izquierdo si es necesario el técnico del Leverkusen Xavi Alonso lo elogió recientemente al defensa ecuatoriano en una entrevista con el sitio oficial de la web del club ahora va a leer como unas palabras de Xavi Alonso que decía lo siguiente creo que es un defensor muy moderno puede jugar en diferentes posiciones nos ha servido tanto como lateral en los últimos partidos pero también ha sido central por izquierda cuando jugamos con tres defensas es agresivo toma mejores decisiones cuando tiene el balón se retrocede más para hacer pases en diagonal y meterse detrás me motiva a tener un jugador con su potencial y ganas porque él te ayuda y tú le ayudas es un gran jugador esto habría dicho Xavi Alonso continuamos leyendo el artículo en 30 partidos de la Bundesliga la temporada pasada hincapié promedio 1,7 entradas una intercepción 2,5 despejes y dos duelos exitosos por partido durante esas apariciones el ecuatoriano realizó 55,7 pases en promedio por partido y registró una tasa de finalización del 83,2 según Hu Scors sin embargo el jugador de 21 años solo ha jugado dos partidos como titular en la Bundesliga esta temporada por lo que es fácil ver por qué podría querer salir en enero del Leverkusen tiene un capés excelente con el balón en los pies y creo que sería un gran fichaje para el West Ham una jugada realmente importante por parte del club y por supuesto el reemplazo perfecto para Angelo Ogbogna bueno este ha sido el artículo como decimos afín en este periódico Hammer News que ya sabemos que bueno pues trata toda la actualidad del West Ham United bastante completo me ha gustado bastante el artículo debo decir y parece eso que van con bastante seriedad que quieren fichar hincapié que están atentos a la situación de que pues no está pasando el mejor momento en cuanto a tener la regularidad que le gustaría hincapié por suerte o por desgracia el Leverkusen está volando o sea posiblemente estemos ante el equipo revelación de la temporada junto con el Girona de Michel el club español diría que el Leverkusen un punto por encima he visto a los dos pero bueno no voy a entrar en esto que no viene a cuento y que bueno pues lamentablemente cuando empezó el equipo a funcionar pues Grimaldo empezó a hacerlo bien ya Xavi Alonso tenía su equipo hincapié estaba lesionado y bueno pues le está costando está jugando pero le está costando entrar con cierta regularidad podríamos decir en cualquier caso el West Ham United se encuentra octavo ahora mismo tiene 27 puntos está a tan solamente creo que 5 o 6 del Tottenham así que no está nada mal debo decir está incluso 5 puntos por encima del Chelsea podemos decir que la actualidad del West Ham es bastante buena pero hombre vamos a ser sinceros si te viene el Liverpool pues es bastante claro a qué equipo sería mejor ir o digamos de el Liverpool pues te está peleando la Premier con el Arsenal y es un equipo que suele entrar en competiciones tipo la Champions este año no pero normalmente suele hacerlo e incluso pues llegar a final o ganarla así que creo yo que si el Liverpool pues pone los millones encima de la mesa pues sería mejor opción que ir al West Ham si es verdad que posiblemente en el West Ham haya menos competencia no es un equipo que yo vea todos los fines de semana aunque casualmente lo vi en directo al West Ham hace dos temporadas en su estadio ahí en Londres la verdad que bastante bonito el estadio aunque no me gusta porque se ve un poco lejos al ser un estadio olímpico pero bueno no viene al caso pero bueno pude ver a Declan Rice y a diferentes futbolistas de altísimo nivel en cualquier caso creo que coincidiremos todos la opción del Liverpool suena muchísimo más estimulante y vamos a ver si en este mercado de enero digamos que va a transcurrir la operación o por el contrario pues se va a dar para el mes de verano veremos si West Ham veremos si Liverpool ahora mismo está sonando un poquillo más el West Ham pero bueno el Liverpool también por cierto decir que el artículo que hemos leído pues es de ayer o sea que es bastante reciente es de ayer escrito como decimos por el periodista Anthony Martin así que bueno pues poco más que agregar poco más que comentar solo decirles e invitarles a que pongan en los comentarios su opinión piensan que en este caso la mejor opción para Piero Incapié es ir al Liverpool es ir al West Ham o tener paciencia y permanecer en el Bayer Leverkusen que esa es otra opción porque a nivel de proyecto y a nivel de proyección creo que el Bayer Leverkusen es uno de los destinos más ilusionantes estimulantes interesantes no sé del mundo fútbol si consiguen mantener a Xavi Alonso que no le desmonten el equipo y a su vez poder hacer mejoras en la plantilla en cuanto a refuerzos pues es que el Bayer Leverkusen por como está jugando pues es candidato a todo quizás a ganar Champions se pueda quedar un poco exagerado pero a poder llegar a instancias finales de una Champions y a pelear Bundesliga que ya lo están haciendo pues es un lugar espectacular claro que ir a la Premier League que es la mejor liga del mundo pues es otra cosa en fin les dejo que puedan debatir en la cajita de los comentarios pueden compartir el vídeo pueden suscribirse estoy subiendo bastante contenido así que pueden revisar el canal si la campanita de YouTube no les ha avisado la de notificaciones muchísimas gracias a todos nos vemos en próximos vídeos y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla